Hola amigas, yo soy Alexis 3XL y estoy bien bonita. Y amigas, quiero invitarlos a ver la gran final de La Más Draga 4 que será transmitida por la plataforma de Near Me. Así que amigas, si ustedes quieren ver quién será La Más Draga 4, compren sus accesos en boletia.com para verlo todo juntos el 7 de diciembre. ¡Claro que sí, amigas! ¡Solo más, solo más, solo más!